Gato se que... Wilson se que está donde estén y está resuelto la vez Es una putada porque no ha rentado ni una puta caja Me ha tocado un cuchillo, con eso estoy... No, el cuadro, eso es a lo mejor mal de decirlo todo, eh Si colocas el cuadro, lleváis colocado como un mes entero Un mes que no ha habido suerte ¡Animal de granja! ¡Muestro loso! ¡Ayuda! Bueno... ¡Animal de granja! ¡Muestro loso! ¡Hay 3 cuadros de materia de... ¿En serio? Es que se caen los... No se mantienen bien porque se le metan ¡Tú, que hay uno pillao, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quitaos en esto! ¡Para, para, para! ¡Tú, deja de tocar! ¡Deja de tocar! ¡En serio! Ya, estoy aquí tengo suficiente, eh Estré 112 constantemente. ¡Me ha dado un paro cardíaco aquí! La policía